Hoy nos reúne el hecho de haber acordado de manera unánime, aprobado por el Consejo Superior de esta universidad, estar convocando a toda la sociedad a la marcha en defensa de la educación pública que se va a realizar el día 23, el próximo martes, acá en la ciudad de Río Cuarto. Esta marcha, que tiene como gran objetivo justamente defender y poner en valor la educación pública, la ciencia nacional, representa una réplica de lo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires, el mismo día, y que fue inicialmente impulsada por los diferentes representantes sindicales y estudiantiles del sistema universitario nacional y que también cuenta con el apoyo y la convocatoria por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN. Es decir, está movilizado todo el sistema universitario público argentino con esta gran causa, con este derecho de los argentinos, que tiene que ver nada más y nada menos que con el acceso a la educación pública. Es un poco para contextualizar que hoy nos lleva a estar todos juntos convocando a toda la ciudadanía porque entendemos que defender la educación pública, defender la ciencia nacional, es defender el pueblo argentino. O sea, no es una defensa de algo que queda contextualizado en una institución universitaria. Es una defensa de un derecho universal, una defensa de oportunidades para que cada argentino, cada argentina pueda acceder a la educación pública en este país. Todos sabemos que somos ejemplo no solo a nivel de lo que es Latinoamérica, sino también el mundo entero. Entendemos que son derechos consolidados que en este momento tenemos que defender. sabemos que estamos funcionando con un presupuesto reconducido y que nuestras convicciones, más allá del contexto presupuestario, no cambian, ni van a cambiar. Es decir, ¿por qué? Porque estamos convencidos de eso. Que va más allá de un gobierno de turno, tiene que ver con una política de Estado, con una política que todos los argentinos sostenemos, defendemos y tenemos que fortalecer. La modalidad tiene que ver con un recorrido que se va a iniciar en la Plaza San Martín a la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana. Después podrán tener más detalles desde lo operativo y técnico de la marcha en cuál va a ser el recorrido. Pero en realidad vamos a acompañar toda la comunidad universitaria. Por supuesto, acá me acompañan quienes representan justamente a los trabajadores de la universidad, docentes, no docentes, y también el flamante presidente electo de la Federación Universitaria, que representa a toda la población estudiantil. Y por supuesto que eso es lo que muestra claramente ese compromiso colectivo de toda la comunidad universitaria y que por supuesto se traslada a la sociedad en general. ¿Qué se sabe, rectora, de esta información de un supuesto acuerdo entre el gobierno y el SIN, con un 140% de aumento en las partidas? ¿Es correcta la información? Bueno, en realidad eso aconteció en horas de anoche con anuncios. Bueno, es una información que ha dado la cartera de educación. La información que yo tengo al respecto, que eso en realidad estaría oficializándose la semana próxima por parte del gobierno nacional, pero digamos, no tengo información de que haya sido algo acordado entre partes, sí anunciado y que estaría en agenda del gobierno nacional convocar a una reunión por parte del comité ejecutivo del SIN y a través de la cartera de educación de la nación para oficializar ese anuncio, pero no como parte de un acuerdo ya institucionalizado y formalizado. ¡Gracias!